Presenta el micro del Dr. Martín Fernández Hope Aesthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia Medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia Avenida España 799, Clínica Modelo Le damos la bienvenida al Dr. Martín Fernández ¿Cómo estás Martín? Muy bien, muchas gracias Bueno, vamos a hablar hoy de un tema muy interesante que es el plasma rico en plaquetas y que, bueno, hay mucho desconocimiento sobre esto, ¿no? Es un gran tema, es todo un capítulo de la medicina nuevo, si se quiere, porque se trata de lo que es la medicina regenerativa algo que está tan en boga últimamente y es fundamental poder hacerlo correctamente y en un lugar adecuado, ¿sí? No es un tratamiento sencillito de consultorio que se puede hacer en cualquier sitio Bien, ¿qué es el plasma rico en plaquetas? El plasma es la parte líquida de la sangre Cuando nosotros separamos los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas nos queda un líquido amarillito, color ámbar Eso es el plasma Es la parte líquida de los componentes de la sangre Los otros componentes son celulares, justamente De esos componentes celulares desechamos todos y nos quedamos con la parte de las plaquetas que son fragmentos de células que contenía la sangre que se llaman megacariositos, ¿sí? Las plaquetas tienen muchísimos factores de crecimiento y factores activadores de la... por ejemplo, factores activadores del endotelio factores que favorecen el crecimiento de los fibroblastos, ¿sí? Entonces son todos componentes que nos van a ayudar a poder regenerar los tejidos dañados en el organismo Cuando hablamos de regenerar, hablamos de un tejido a lo mejor de una piel quemada de una piel con arrugas ¿De eso estamos hablando? Se puede usar para muchísimas cosas Esto se utiliza en odontología, por ejemplo, para poder tener un mejor prendimiento de los implantes Ah, en las encías Cuando se realiza algún tipo de cirugía odontológica Se utiliza en traumatología también sobre todo cuando hay fracturas Son tratamientos que han desarrollado, por ejemplo, algunos de los tenistas más conocidos acá de Tandil con las lesiones que han tenido ¿Eso que se aplica en la zona y regenera desde adentro? Se aplica en la zona y justamente Las plaquetas son las células cuando uno se lastima por ejemplo, uno se hace un cortecito en el dedo Son las primeras que llegan a la lastimadura y dicen, bueno, acá hay un problema hay algo que está roto, vamos a repararlo Entonces llaman a todas las células del organismo para repararlo Ese principio es el que nosotros utilizamos cuando lo aplicamos en distintas áreas en distintas profesiones o especialidades de la medicina En estética, obviamente, o lo que es cirugía reparadora sí, lo usamos para quemados Por ejemplo, hay niños que están quemados que tienen limitación en la extensión por ejemplo, por decir algo, del codo cuando tienen quemada la zona de la articulación antiguamente solamente se podían hacer colgajos para ponerle piel nueva y demás para que puedan tener elasticidad y hoy por hoy hacemos muy buenos trabajos con plasma, lo vamos midiendo con un goniómetro y vamos viendo cómo, junto con kinesiología y demás cómo van logrando la extensión del tejido ¿Tiene que ser sí o sí la sangre del propio paciente o puede ser plasma de otra persona? No, en este caso se utiliza sangre del propio paciente plasma del propio paciente por eso es totalmente inocuo porque es una reparación autóloga Más allá que se ha extendido mucho el uso en estética y como decimos siempre, hay un comercio detrás de esto en estética tiene muchísimos beneficios para lo que es mejorar la losanía de la piel la iluminación, para reparar el daño solar el daño que tenemos por las computadoras por todas las pantallas que utilizamos y se genera un cambio total en la piel que no lo da ningún otro tipo de tratamiento ni el ácido hialurónico ni ninguna tecnología lo que hace el propio organismo por mejorar su propio organismo es insuperable y es nuestro caballito de batalla en todos los tratamientos faciales siempre comenzamos por eso para que el paciente pueda repararse a sí mismo Bueno, a ver ¿Cómo sería para un paciente que quiere ir a aplicarse el plasma? ¿Cómo es? ¿Uno va? Lo fundamental es que acuda a un lugar que esté habilitado para eso ¿Sí? Bien Hay una ley nacional y distintos decretos y demás que establecen que todos los que son hemoderivados se deben manejar en un lugar en el que haya un médico hematólogo ¿Sí? Ajá Es fundamental Que sea el que hace el procedimiento o sea de la extracción y el procesamiento o bajo su supervisión o con su tutela ¿Un médico? O con su inspección lo puede hacer un médico o un bioquímico ¿Sí? Bien En Clínica Modelo además de tener un médico hematólogo ¿Sí? Tenemos una bioquímica ¿Sí? Que es María Eugenia Padín que es más que especialista en el tema de hematología para preparar todo este tipo de Bien Te sacan sangre ¿Y eso se hace en el momento? ¿El plasma se obtiene en el momento? Hay dos maneras de hacerlo en el momento o diferido ¿Sí? La Mucho de nosotros lo hacemos en el momento y tenemos la facilidad porque tenemos quirófano propio de hacerlo en quirófano en un lugar mucho más aséptico y mucho más preparado con muy buena iluminación y demás Pero algunos de los colegas de aquí de Tandil que procesan el plasma en la clínica ¿Sí? Que María Eugenia les prepara algunas dermatólogas las más conocidas y demás contratan los servicios de María Eugenia Ella lo que hace es cita al paciente en la clínica le saca sangre ¿Sí? Esa sangre se procesa en una centrífuga especial se separa el plasma y las plaquetas y eso se pasa a unas jeringuitas y es lo que el médico después debe aplicar en la zona que vaya a tratar en este caso por ejemplo el rostro ¿Y cómo se aplica? ¿Con una mesoterapia? Se aplica con una mesoterapia con unas agujas muy delicadas muy finitas se hacen pinchacitos en toda la zona que hay que mejorar ¿Y eso cuándo ves los resultados? Los resultados comienzan a verse alrededor de la semana ¿Sí? porque no olvidemos que al ser un método regenerativo depende de que el cuerpo tome la señal y comience el procesamiento celular que necesita tiene que mandar la orden al núcleo de las células se genera ADN se generan proteínas ¿Sí? y a partir de las proteínas son las que van a funcionar para reparar junto con la activación de las diferentes células del organismo si bien comienza la semana los resultados se ven hasta por 3 meses el resultado máximo se va alrededor de los 3 meses por eso nos recomendamos más de 2 o 3 aplicaciones anuales de esta terapia Ah, bien eso te iba a consultar cuánto duraba digamos esa losanía y solo se aplica a nivel estética en la cara ¿dónde más? Se puede aplicar en el cuello en el escote son lugares que se mejora muchísimo en el dorso de las manos Ah, las manos y después se usa para celulitis para estrías Ah, también Son patologías que ya vamos a hablar más adelante no tienen cura ¿Sí? pero sí tienen tratamiento como para poder mejorar el aspecto Claro Es, supongo indispensable que la persona que se va a hacer esto esté sana ¿verdad? Sí Que no tenga ninguna patología Principalmente no debe tener ninguna patología al nivel donde se va a aplicar ¿Sí? Ninguna patología me refiero por ejemplo a quien no puede tener una lesión de piel cancerígena y le vamos a aplicar el plasma porque justamente lo que vamos a hacer es acelerar la multiplicación ¿Sí? Y además en los estudios hematológicos previos que se hacen se ve que tenga un buen recuento de plaquetas que tenga que no tenga ningún problema en lo que es el tema de la coagulación para asegurarnos de que va a ser efectivo el tratamiento Claro Digo y a la hora de ir a sacarse sangre supongo que también bueno estar en buenas condiciones ¿no? Sí de salud de salud momentáneas sin duda que sí si no no tiene razón de hacerlo porque no va no va a tener ningún efecto Claro ¿es un método que se utiliza mucho? ¿es muy requerido? Sí se utiliza mucho cada vez la gente lo va conociendo más todo lo que es la medicina natural y regenerativa así como la alimentación los estilos de vida y todo van hacia ese Porque esto es bien natural es inyectar lo tuyo Es bien natural es inyectar lo tuyo y no hay que pagarle un hialurónico a ningún laboratorio extranjero ni una toxina botulínica a ningún laboratorio extranjero esto es propio y dirigido como quiere el médico y como quiere el paciente para solucionar eso Y además supongo que si se pone como una mesoterapia o sea podés seguir trabajando no hay ningún tipo de tener que estar haciendo bueno esperando para poder arrancar tus actividades Sí lo ideal es que durante las primeras 48 horas no tengan una exposición al calor en la zona del rostro ni tirarse agua caliente ni abusar del maquillaje ni hacer actividad deportiva que haga que uno se ponga muy colorado a lo que es la cara porque se produce toda una vasodilatación y una inflamación a nivel de la cara Y la limitante más importante creo que la tiene la gente que está en el medio porque uno termina como picado por mosquitos en la cara entonces puede haber algún hematoma si uno toca algún vasito de lo de la piel la piel está sobre todo el rostro es la zona que está más irrigada y además está más expuesta entonces tiene esa limitante nada más pero sí es algo totalmente ambulatorio Bien la verdad Martín bueno gracias por contarnos todos los detalles como siempre decimos realizar estas actividades con médicos especializados en lugares especialmente parece una pavada esto pero hay que repetirlo porque después bueno verás las consecuencias que van a pedir ayuda después a tu consultorio Sí ya vamos a ver algunas imágenes de algunas complicaciones de distintas actividades que nos consultan por este tema que como la estética se ha convertido en un negocio hoy por hoy en cualquier sitio en todas las manzanas hay algún lugar que están haciendo algo de estética Sí hay que tener mucho mucho cuidado porque estamos hablando de salud bueno te encontramos allí en la clínica Modelo llamamos pedimos un turno y ahí vas a estar para esta u otras atenciones sin duda que sí gracias Martín gracias a vos saludos el doctor Martín Fernández bueno pasó aquí por informadísima cierre de este espacio presentó el micro del doctor Martín Fernández Hope Esthetic cirugía plástica y reparadora de excelencia medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia Avenida España 799 Clínica Modelo Pedro Toro Cohen toda planta elâmica 永遠 cumplía con bil dul